... A meses escaso de la recolección del garbanzo en Andalucía... ...ya se anuncia una campaña nefasta para esta producción de secano... ...que en los últimos cuatro años ha pasado de 10.000 a 35.000 hectáreas... ...dado sus buenos precios y las condicionalidades de la PAC... ...con obligatoriedad para un tercer cultivo a partir de 30 hectáreas... ...y poder dejar barbecho a partir de 15 para acceder al greening o pago verde... ...donde son posibles fijadores de nitrógeno. Nuestra zona de muestreo es el campo de los Molares... ...con una superficie este año que ha disparatado el cultivo... ...hasta 400 o 500 hectáreas... ...en las que se prevén pérdidas superiores al 75% de cosecha... ...organizaciones agrarias como Asaja y la propia IGP Garbanzo de Escacena... ...constatan recortes medios en Andalucía del 30%. ...aquí tengo 8 o 10 matas en la mano... ...de todos los vacillos que hay, que son muy pocos... ...bueno, quizás no haya cuatro... ...los demás están todos marchados, mire usted... ...mira... ...yo he tratado cuatro veces... ...cuatro tratamientos... ...y aquí están los vacillos, mira... ...se cortaba y a los 10 días otra vez, otro brote... ...igual que están ahora... ...que para los poquillos que hay buenos... ...pa poderlos coger... ...hay que tratar otra vez... ...a mí me va a costar 3.000 euros... ...los garbanzos... ...20 años seguido, trigo duro y girasol... ...trigo duro y girasol... ...y las tierras estaban hartas... ...y coño, voy a cambiar... ...pero más valía no verlo eso... ...yo me parece que no se ciega... ...porque para coger algunos de los que están estos buenos... ...hay que tratarlo otra vez... ...y un tratamiento vale... ...50, 60 euros las tareas... ...como si íbamos gastando dinero... ...¿dónde vamos a llegar?... ...el año pasado los que sembraron... ...casi todos fueron... ...o la mayoría eran pedrocillanos... ...y se dieron muy bien... ...y los castellanos tampoco... ...no hubo enfermedades... ...casi ninguna... ...trataron una vez... ...cuando mucho... ...y después la producción fue grande... ...pero este año como ha llovido tanto y... ...no sé... ...y esto... ...una ruina". Un dicho agrario reza que el garbanzo... ...sólo agua al nacer y al cocer... ...y la enfermedad esta campaña... ...se está cebando con los tres tipos de producción... ...que se dan en la comunidad... ...pedrocillano, blanco, lechoso y castellano... ...muy afectados principalmente por la temida rabia... ...y otros hongos de suelo... ...que ha provocado el exceso de humedad... ...en el tempero de las tierras que cobijan la cosecha... ...y que por ser en este caso... ...de buenas arcillosas o bujeo... ...consiguen campañas en un año normal... ...de hasta 2.000 kilos hectárea. Producciones que estas últimas campañas... ...han sido exportadas a países árabes... ...para su consumo en forma de humus... ...José Manuel Moreno y Rafael Fernández... ...principales comercializador y productor... ...no cesan de revisitar parcelas... ...para hacer aforo de cosecha. Tengo 52 años y no he visto un año como este... ...ha sido el año más malo que he visto en mi vida... ...empezamos con un problema de nacimiento... ...de cuando nacieron los garabanzos... ...y estamos terminando... ...que llevamos incluso hasta 5 pases de suicida... ...y se están yendo... ...hay personas que tienen su seguro... ...y otros no lo tienen... ...pero incluso ni el seguro te paga los gastos que conlleva... ...el garbanzo tiene 0,27 de precio... ...estamos hablando de ciento y tantos euros... ...lo que te van a dar del seguro... ...y estamos de semilla nada más... ...llevamos 250 euros... ...si ahora le metemos 5 tratamientos... ...y nos ponemos cerca de los 800 euros que lleva de gasto... ...pues usted me dirá... ...bueno el blanco lechozo... ...el noventa y tantos por ciento ha ido fuera... ...y los que quedan... ...vamos a ver cómo termina esto... ...porque como estamos viendo la temperatura que hay... ...y los rocío de la mañana y eso es que suele ser mortal para garbanzos... ...y ahora encima nos mete la normativa... ...de que en la parte del grini no se puede tirar fitosanitario... ...y si vemos por los campos están llenos de hierba... ...los que están en el tema del grini... ...y los que están con los herbicidas... ...que también nos están quitando herbicidas... ...ahora llega un año de esto... ...que el garbanzo se va... ...los claros que hay... ...pues la hierba sale para arriba... ...y esto lo tenemos infectado... ...es que lo tenemos infectado... ...estábamos... ...haciendo ampliaciones en los almacenes... ...actualizando la maquinaria para poder... ...abastecer a las necesidades de nuestros agricultores... ...y debido a este año que se presenta... ...que podéis fijarse cómo está la campaña... ...estimamos que vamos a tener una merma de un 80% prácticamente... ...había algunos clientes... ...interesándose por las partidas que pudiéramos tener... ...y hombre... ...en vista a lo que tenemos pues estamos preocupados... ...porque no vamos a poder abastecer el mercado... ...nosotros vendemos sobre todo al norte de España... ...las variedades tales como el pedrociriano... ...y hay otros que lo demandan para la exportación... ...el año pasado se vendió todo el garbanzo... ...no quedó nada... ...vamos y de hecho la semilla que quedó... ...se disparó el precio... ...por el tema de que no había en ningún lado". Pese al consumo por debajo de la media... ...Andalucía representa un 60% de todo el garbanzo español... ...que no cubre ni un 50% de la demanda... ...no en vano... ...pese a su abandono en las últimas décadas... ...por la entrada de garbanzo tipo sinaloa mexicano... ...a bajo precio... ...siempre fue un cultivo histórico en la Campiña Baja... ...Baldomero es uno de los pocos agricultores... ...que tiene perspectivas de recolectar en pedrosillano... ...al menos una media cosecha. "...no hemos dado cuenta tarde... ...porque tiene ya los tratamientos que tiene... ...y parecía que se estaban salvados... ...y no, no, no... ...hay un porcentaje grande ya... ...que se están echando a perder... ...y va de abajo a arriba... ...que es lo peor... ...que va de abajo a arriba y no se veía... ...pero ahora sí se está viendo ya... ...de un 20% para adelante ya han perdido... ...porque es que se ven buenos... ...pero ya el 20% ha perdido... ...irá a más... ...yo recuerdo que un año, en el año 97... ...sembramos garbanzos pero de los lesozos... ...no esta variedad, de los lesozos... ...y entonces había muy pocos funicidas... ...había, había ya... ...pero yo no recuerdo ni haberlos tratado... ...no se trataron siquiera los garbanzos... ...y fueron buenísimos... ...aquí antes se sembraba mucho garbanzos... ...los agricultores pequeños más que nada... ...sembraban todos sus pedazos de garbanzos... ...para el consumo de la caza... ...y se vendían los que sobraban... ...pero ahora llevamos ya aquí... ...por lo menos 10 años... ...girazol y trigo, girazol y trigo... ...y el año pasado... ...se intentó cambiar aquí... ...a sembrar garbanzos... ...y el año fue bueno... ...el año fue bueno... ...y por eso este año se ha repetido... ...bastante más... ...bastante más... ...y lo que se ha presentado es catastrófico". Dice el refrán que el que se quema con leche... ...hasta las cuajadas sopla... ...y eso pasa a estos agricultores... ...que son los primeros... ...en dar voz de alerta... ...por lo que representa... ...pérdida de esperanzas depositadas... ...en lo que creían cultivo refugio... ...para contrarrestar... ...las incomprensibles bajadas de precio... ...de cereal y girasol... ...claro que aquí ya entramos en otra problemática... ...en la que los países que actúan... ...como locomotora de la Unión Europea... ...no siempre dejan ver su verdadero juego... ...o como se explican entonces... ...medidas recién implantadas... ...como el que para seguir cobrando greening... ...ahora los barbechos tengan que ser arados... ...para eliminar las malas hierbas... ...pero el pago verde no era para fomentar... ...la biodiversidad... ...y que las especies pudiesen refugiarse y criar... ...como decía el otro... ...hagan juego señores... ...¿a dónde está el garbancito? ... ... ... ... ... ... ...